Empezamos este nuevo día con nuestro recorrido meteorológico de la mañana. Salvo por las lluvias localmente moderadas previstas en Córdoba y centro y sur de Bolívar, en el Caribe se advierten condiciones secas. Pocas nubes se podrán observar en las islas de San Andrés y Providencia, donde se espera que persistan las condiciones secas. Las aguas se tomarán en Pacífico, las más fuertes podrían registrarse en el Chocó, occidente y sur de Valle del Cauca, centro y noroccidente de Cauca y occidente y norte de Nariño. Lluvias importantes se estiman en Antioquia, suroccidente de Santander, sur de Huila y centro de Tolima. Lluviznas ocasionales son probables en Cundinamarca, Boyacá, Caldas y Fisaralda. La Orinoquía promete algunas precipitaciones persistentes en el occidente de Meta. Seguimos con la Amazonía, donde las lluvias serían locales y se concentrarían en el occidente de Caquetá y de Putumayo, oriente de Guainía, sur de Guaviare y norte de Amazonas. Lluvias ocasionales y de carácter ligero se pronostican en sectores del suroriente y sur de la capital del país. En este apartado les presentamos las alertas más relevantes de la mañana. Se mantiene activa la alerta roja debido a la avenida torrencial reportada en la quebrada El Término, ubicada en la vereda Calichal de Málaga-Santander. Atención a las crecientes que podrían surgir en el río Televí y sus afluentes. Alerta naranja por probables incendios en la cobertura vegetal de Bolívar. Máxima alerta por posibles deslizamientos en el Pacífico Los Andes, Meta, Casanare y Putumayo. Alerta naranja por viento y oleaje en la zona central del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.